La verdad es que a medida que va pasando el tiempo y me voy poniendo un poquito más viejo, cada vez lo valoro mucho más. El tenista cuando nace, cuando empieza a jugar de chiquito, no tiene en mente ni siquiera jugar un juego olímpico, ni sabe prácticamente lo que es un juego olímpico, solamente piensa en jugar Langarroa, jugar Wimbledon, jugar Copa Davis, y la verdad que el juego olímpico en el tenis te lo encontrás, no lo buscás, y es una pena, yo hoy me doy cuenta de lo importante que es, la experiencia única que se vive en un juego olímpico, y por suerte muchos chicos hoy como David o Agustín o Willy o Pico, tienen la posibilidad de jugarlos, que creo que es lo más importante, después si sacan la medalla obviamente mucho mejor, pero lo que van a vivir ellos en Beijing no se lo van a olvidar nunca más. Sí, sobre todo para el tenista que es muy egocéntrico, es un deporte tan individual y uno está siempre mirando para adentro, en una villa olímpica salís, te levantás y el desayuno es como un hotel gigante, pero donde todos los huéspedes son monstruos, te encontrás desayunando a los mejores atletas, a los mejores de básquet, es como estar en un Disney del deporte, y no te alcanzan los ojos para estar viendo cómo entrenan, viendo lo que hacen, buscando una entrada para ir a verlos, yo no tuve la posibilidad de ver mucho otros deportes en Barcelona, porque no se conseguían muchas entradas, ni siquiera con la credencial podías entrar, por suerte lo único que pude ir a ver fue atletismo, que fue lo único, pero no me voy a olvidar nunca lo que fue la carrera de los 100 metros, creo que es una emoción pensar que el tipo se prepara tantos años para eso, y que en esos 9 segundos se acaba todo, y que no huele una mosca en ese momento, fue algo que no me lo voy a olvidar.